¿Qué máquina utilizaron las fábricas de cartón pequeñas y medianas en el 2023 para reducir los costos de producción en un 20%? ¿Estás cansado de luchar con máquinas de impresión y troquelado obsoletas que ralentizan la producción de cartón? ¿Quieres simplificar el proceso y aumentar la producción? Nuestra máquina de impresión y troquelado más competitiva está diseñada para ayudar a las fábricas de cartón pequeñas y medianas a superar estos desafíos. Con capacidades de impresión en alta definición de cuatro colores, puede manejar cartón de varios grosores y tamaños. Además, con tecnología de corte de precisión, maximiza la reducción del desperdicio de materia prima, ahorrando tres veces el tiempo y más del 20% de los costos de producción. Con una tasa de producción de 160 piezas por minuto, puede producir de 7 a 8.000 cartones por día, proporcionando a sus clientes cajas de papel de alta calidad y llamativas. Cada vez más fábricas de cartón han invertido en esta máquina de impresión y troquelado. Contáctenos ahora para conocer en detalle cómo nuestra máquina puede cambiar por completo su producción de cartón y ayudarlo a llevar su negocio al siguiente nivel.